Hola, bienvenidas a mi canal. Sí, ya se ve súper chistosa esta, pero estoy segura que si no la usaba para iniciar el video, o más bien no me la dejaba puesta, me iban a estar pregunté y pregunté cómo protegía mi cabello cuando me metí a bañar el día siguiente de haberme lo alisado. Ese es mi pelo del día siguiente. El alaciado de ayer no fue así de que profesional. Es el video que les voy a dejar en la cajita de información, donde más bien me seco el cabello con un cepillo de aire o un cepillo secadora. Y el efecto pues es un cabello más liso de lo que yo normalmente lo tengo, pero a mí me gusta mucho la textura que queda en el pelo al siguiente día. Ahorita no me lo cepillé, yo me levanté de la cama, me metí mi pelo en esta gorra que es un regalo, pero bueno, es para que se dé una idea cómo lo pueden hacer. Y así, o sea, no me lo cepillé. Voy a usar un cepillo especial para cabello rizado. Este lo van a poder encontrar en la tienda de Proyecto C25 a partir de... Yo creo que cuando esté el video ya va a estar el cepillo. Es un cepillo especial que te va a servir si quieres, por ejemplo, cuando tienes el pelo mojado, darte una cepillada y que se seque rizado, no desbastar el rizo ni aplastarlo, ese es el ideal. Si quieres cepillarte el cabello después de haberte hecho rizos con tenaza o con pinza, este es el ideal. Y si quieres desenredarlo, como yo ahorita, sin agregarle frizz, también es el ideal. Es un cepillo de madera, o más bien es un peine, no un cepillo. Y mi cabello está más aplastado de ayer, mucha más textura porque está sucio. Y bueno, les voy a enseñar cuál es el ferro que voy a usar para enseñarles cómo me arreglo el cabello al siguiente día. Casi todas las cosas que tengo de calor, si no que todas, y este se siente bien caliente, son de Capelli Hair Tools. Yo usé durante, ¿qué les diré? Unos cuatro años antes de mis quimioterapias, de ahora que me salió el pelo, un kit que se llama Kit Jumbo o Paquete Jumbo, que les voy a dejar en la caja de información, que viene, es una base y trae varias puntas diferentes, muy delgadita para rizado muy cerrado y así. Esta me gustó un chorro, el grosor para mi largo de cabello está súper perfecto y siento que calienta mucho más. Ahora, si tu cabello es delgado, yo te recomendaría el Jumbo Set porque tiene regulador de temperatura el mango. Y finalmente, a la temperatura que tú pones el mango, a la temperatura que va a tomar la punta, porque es el mismo mango para todas las puntas. Este no tiene regulador de temperatura, no sé, digo, sí sé cuánto llega, pero la verdad es que desconozco. En el otro, si te das cuenta, más fácil y para cabello muy delgado o, sí, sobre todo para cabello delgado, no ocupas tanto calor. A mí este me funciona muy bien, pero vean el grosor de mi cabello. Lo tengo súper, súper grueso. Así es que, bueno, este viene con un guante, que yo con el otro no uso guante, pero con este sí, porque sí se calienta horrible. Bueno, no que se caliente horrible, sino más bien te puedes quemar horrible. Voy a hacer aquí la partidura, con el guante, como que lo hubiera hecho antes del guante. Pero bueno, ahí está. Para mí esto es lo más centrado posible porque tengo varios remolinos. Y voy a empezar por este lado, por eso tengo el guante puesto ya de este lado. Híjole, me voy a arriesgar a hacerlo sin guante, pero es que, ¿saben qué? El guante como que me entorpece un poco. Lo hago muy lento y como que para video, batallo. Si se fijan, estoy acá abajo, como las puntas ya están unas para afuera, otras para adentro, porque pues dormí. Este es el peinado de ayer. Así las voy a dejar. La verdad es que esa parte de mi cabello está tan cortita, que ni al caso rizarla. Y bueno, ricé hacia afuera, es decir, torcí el cabello que está de mi lado izquierdo hacia mi lado izquierdo las vueltas. Y miren, aquí le tonteo. Y sí está bien caliente. Pero como les digo, a mí eso me ayuda. Cuento unos segunditos. Y lo voy a soltar sin cepillarlo. Y así, chistoso, así lo voy a dejar. ¿Ok? Como que sí, necesito un espejo real. No importa que batallemos. Con que ustedes me entiendan y lo puedan practicar en su casa, es más que suficiente. Aquí el grosor de cabello también juega un papel bien importante. Yo estoy agarrando mucho ahí. Y es una tira de cabello. No lo estoy seccionando porque les digo que lo de abajo, como quieras, se ve despeinadón. Le damos la vuelta. Y ahí me voy a esperar. Y el hecho de mantenerlo firme, o sea, que no lo cepilles, que no lo toques, que no nada, te va a dar la oportunidad de que el cabello se enfríe solo. Cuando el cabello se enfría solo, te dura por mucho más tiempo lo que sea que estés haciendo. Si tú estás planchando el cabello, plánchatelo y no te lo toques con las manos después. Pasa la plancha las veces que sean necesarias, dos o tres veces. Y ya que lo sientas súper, súper liso, yo aquí tonteo el calor porque no me quiero pasar tampoco. Si se fijan, yo retiro hacia arriba el ferro para que el rizo no pierda la forma. Les digo que cuando lo estás planchando, miren, eso se me hace que va a ser mucho, está súper grueso, le voy a quitar. Si tú estás planchando y luego tocándolo con las manos, tú dices, no pasa nada porque lo sigo viendo liso. Sí, no te lo vas a destruir al momento. Pero como no lo estás dejando enfriar como lo planchaste o como lo rizaste, te va a durar menos el estilizado. Entonces, por eso yo te recomiendo no tocarlo. Y es lo que hacíamos ayer, si no viste el video de cómo me arreglo el cabello en seis minutos, bueno, es uno de los que va a estar el link en la caja de información, que lo hice en tiempo real para que no tuviera ninguna duda. Y al final, vimos una pasada con el mismo cepillo, pero el aire frío. Fíjense, el ferro hacia arriba, no estiro la punta, simplemente la suelto. Voy a tomar esta parte. Y aquí me es más fácil tomar cabello de la parte de abajo, que es la de mi oreja. Entonces lo voy a hacer, digamos, plano. De hecho, todos los tuve siendo plano. Y como quiera al final, vemos si es necesario tomar algo de la raíz, o sea, de la parte de arriba de la cabeza. No de la raíz, sino de la parte de arriba. Y ver si es necesario darle unas pasadas. A veces le da como una textura diferente cuando le das una pasada extra a la parte que está en la parte alta de la cabeza. Ahorita que tengan mis manos desocupadas, les explico. Pero ese es uno de los tips más importantes. Entonces, no toques el rizo. Fíjense cómo los rizos que ya estaban hechos van cayendo solos, muy despacito. Y la clave está en cómo lo sueltas. Fíjense cómo no lo desenvuelvo el ferro. Simplemente, miren, ahí lo voy a quitar. Lo saco por arriba. Y lo suelto. Ahí les doy un ejemplo con este pedazo que está frío. ¿A qué me refiero? Con no desenvuelves el rizo, miren. Vamos a suponer que le doy aquí la vuelta al cabello. Y el acto normal sería desenrollarlo. Eso es lo que no vamos a hacer. Vamos a sacar el rizo por la parte de arriba. Y la punta la soltamos hasta el final. Con el guante yo me siento más torpe. Igual que cuando lavo los trastes con guantes. Me funciona mejor así. Pero sí me he quemado. De hecho, tengo cicatrices en los dos antebrazos. De quemaduras ya sí un chorro del otro ferro. Pero sí tengo. Sí queda cicatriz. Entonces, pues ya te conoces. Ponte el guante. ¿Se siente bien caliente ya? Uno, dos, tres, cuatro, cinco segundos extra. Saco el ferro. Suelto punta. Qué bonito, ¿verdad? Vamos por este. Ahora, a mí se me hace más fácil retocar. Miren, esto, si se fijan, está abierta la vuelta. No están juntitas, sino abierta. Porque luego esta parte del rizo se ve muy raro cuando está muy abierta. Y quiero que quede como colgado, como con caída. Pero el hecho de que todo el pelo esté encogido, lo que ya ricé, va a permitir que vea si es necesario rizar la parte de abajo. Si fijan cómo este quedó más largo. Y aquí me quedó un mechón muy liso. Vamos a darle una vueltecita. Y estos rizos no son rizos para boda. La verdad son rizos para hoy es día de las madres. Bueno, no es día de las madres, es domingo. Pero creo que se los voy a subir el miércoles para que, perdón, el lunes, para que lo tengan junto con el de la ceja. Miren, aquí podemos ver que esto se queda como muy suelto. Antes de irme con este lado del cabello, que lo voy a hacer sin ustedes, para que el vidrio no quede tan largo. Nada más lo voy a torcer. Para que tenga algo de movimiento. Y van a ver que sí se nota. Miren. Sí se nota. Este también está como liso. Lo sacamos con cuidado a flote. Y en esas partes del cabello es cuando me he quemado el antebrazo. Por eso les digo que sí hay que tener cuidado. Ahora, entre más largo es tu cabello, porque yo lo tengo bien cortito, puedes hacerlo todo así. O sea, el rizo como separado, para que quede más suelto. Voy a hacer la otra parte de mi cabello y regreso con ustedes para la parte del styling. Este por lo pronto no lo tocamos para absolutamente nada. Se me ha pasado a darles este tip. Como la sección no la estamos sacando en la parte alta, sino, digamos, todo lo largo. Es una tira como larga. No sé cómo explicarlo, pero bueno, ustedes lo pueden ver. El chiste es separarlo de tu cabeza para que puedas darle las vueltas necesarias y entonces hacer el rizo. La verdad que se avanza rápido. Bueno, en mi caso, como el ferro calienta muy bien y tengo el cabello bien grueso, avanzo rápido. Si lo estuviera haciendo con un ferro que no calienta bien, por lo grueso de mi cabello, tendría que dejarlo demasiado tiempo para que se puedan marcar. Y es justo lo que no queremos. Vamos a soltar. Sacamos el ferro por arriba. Ahí va, ahí va. Falta de un poquito. Ahora, quizás tu situación es que diga, ¿sabes qué, Andrea? A mí ni el siguiente día se me siente el cabello con textura. Lo tengo muy liso o simplemente no me agarra el chino. Bueno, ahí te voy a recomendar que adquieras un shampoo en seco, que es un spray seco. O también puedes poner spray en las raíces y sacudirlas un poquito. Pero el shampoo en seco funciona muy bien porque le da textura. ¿Qué es que le dé textura? Que se sienta menos suavecito, menos sedocito que el día que lo arreglaste. Por eso cuando lo tenemos sucio o no el recién lavado, quedan más bonitos ciertos peinados. Ya estamos acabando, oigan. Ahorita le voy a dar, miren, estas puntas de aquí no me encantan. Así es que de una vez voy a separar este rizo para que no me lo vaya a echar a perder. Porque a veces cuando pisas un rizo, digamos, o lo vuelves a rizar, como que ya no queda bien. Y no conviene, miren. Esta es una situación de riesgo. Las manos alrededor del ferro, una toda torcida como contorsionista, situación de riesgo. Tengan cuidado. Pero miren. Ahí cambió. Y vamos por el último de la mañana. Y a ver si de la noche, de la tarde, pero no de la mañana. Y acuérdense que este último lo mantenemos. Primero lo enrollas y luego lo separas. Así, hacia abajo. Unos segunditos. Y listo el rizo. Ahora, ¿cómo lo vamos a arreglar? Antes, voy a tomar de aquí un cachito y este lo voy a re-rizar. Que la parte, esta parte de la cabeza, la parte alta, central, es donde está el cabello más largo. Entonces, si a eso les das una segunda pasadita, solos. Mira. Van a agarrar diferente. Pero así, no tan seccionado, no tan perfecto. Sino, hay uno que otro. Miren. Ese está muy padre. ¡Ah! Y me encanta hacerme este look del pelo rizado porque me lo chulean mucho. Como se ve muy diferente a lo que traigo todos los días, me lo chulean mucho. Miren. Voy a hacer lo mismo de este lado. Checando que ya no esté tibio. Miren, ese está muy tibio. Si lo muevo ahorita, no va a quedar. En cambio, este ya está frío. Vamos a darle vueltecitas. Y son mechones mucho más delgados. Entonces, se ve bien diferente. Le da más textura. Y pudiéramos no moverlo. De hecho, no estoy tan segura qué tanto lo vaya a mover ahorita con el peine. Primero les voy a dar mi mejor tip. Acá atrás también lo rizé. No creo que se fue invicto. También está rizado. Y ahora vamos a ver si este ya jala. Sí, este ya lo podemos agarrar. A ver. Vámonos con este. Es el último que le vamos a dar. Un cariñito extra. Me encanta a mí el pelo salvaje. De hecho, este pelo me inspira para ponerme racadas más grandes. Me voy a esperar que se enfríe tantito antes de tocarlo. Porque si ahorita desbarato, desbarato perder el rizo, no va a quedar padre. Entonces, mientras eso se enfría, voy a apagar mi ferro. Dejarlo súper lejos de donde voy a estar yo, donde va a estar David o alguno de los hijos. Es porque no falta quien lo agarre, lo quiera mover. Y ya que esté frío, regreso con ustedes para el último toque. Que es un producto para dar brillo y así. Y el peine, el cual yo les había enseñado ahorita, les voy a enseñar cómo lo uso con el cabello seco ya arreglado. Así es que, ahorita regreso. Bien, pues mi cabello ya está frío. No le moví nada. Fueron unos cinco minutos en los que me puse racadas. Me puse zapatos. Me acomodé el resto del outfit. Y bueno, los siguientes dos productos los pueden usar. Yo les sugeriría usarlos de la misma manera. Es un spray fijador. Los de 3M, yo siento que fijan. De hecho, hay otro que es para control de clima. Me gusta más. Pero no había. Y ya se me está acabando. Entonces ahora voy a comprar el de Climate Control. Es una etiqueta azul. No se siente súper duro. Pero sí queda como el cabello en su lugar por más tiempo. Y este es argán con caléndula y ricino. Que va a salir pronto a la venta en Proyecto C25. Y bueno, yo lo que haría en ambos casos. Si tú quieres cepillar, yo no haría eso por ningún motivo. Si acaso me dividiría los rizos así. Pero la verdad es que yo no me lo quiero mover mucho. Porque lo traigo muy cortito. Si lo trajera más largo, lo haría. Y aparte luego, la punta final como que se me sale. Por eso no se los recomiendo. Ahí está, está así como lo tenía. Si se fijan, sí cambia. Y bueno, primero me voy a poner spray. Y al final, o spray fijador. Al final me voy a poner un poquito de las gotas para hidratar las puntas. Porque, aunque la punta no estuvo pegada al ferro, yo la sigo teniendo reseca después de la decoración que me hice. Que ya ni se me nota. Antes de la boda. Yo como aplico el spray, no es directo. Y luego cepillar, no. Me muero si hago eso. O sea, se me pierde el peinado. Entonces me lo pongo en las manos. Bueno, sí sé que no es lo mejor. Y lo único que hago es esto. Como apapachar los rizos. Pues no, no es lo mejor andarte poniendo spray en las manos. Si se fijan, no los estoy cepillando. Los estoy como apapachando. Se fijan como los rizos se ven gordos, pero definidos, pero bonitos. Miren este que padre quedó. Si acaso, a lo más que llego es a separarme así con la mano algún rizo. Pero miren que padre se ve. Me encanta. Si te aplicas spray todo el pelo, luego da la sensación de un cabello duro. Nomás lávate las manos luego, luego. Porque la verdad es que los ingredientes de los sprays no son los mejores. No lo aplastes mucho porque mira. Se empieza a despeinar y luego cuando lo peinas lo aplastas. Entonces no. Y a las puntas, muy poquito. Porque yo sí siento que todos los aceites para cabello. Miren. Una. Ya he hecho una, dos, tres. Máximo. Todos los aceites sí hacen que el cabello se vea más brilloso, pero también te lo tumban. Entonces miren. Así de poquito. Y me apapacho mis puntas. Porque independientemente de que las haya cuidado. Y no me las haya estilizado. Como quiera. Fíjense como ni siquiera lo estoy haciendo así. No. Así. Es como un abrazo. No es broma. Ya sé que yo les saco a ustedes palabras muy domingueras, pero ustedes así me quieren. Miren. Este que está súper grueso lo voy a dividir. No lo cepillamos. Lo separamos. Y se ve muy bonito. Pero miren. Esto se empieza a salir. Y por eso les digo, ay, sí, muévelo y todo. No tanto. Miren. Vamos a torcerlo un poquito. Nada más para que no se me salga el pico. Miren, ahí ya se metió. Déjenme arreglar esto. Por eso no me gusta moverlo. Queda muy bonito cuando lo estás haciendo. Y luego cuando según tú lo quieres arreglar. Miren. ¿Cómo le pongo el spa ahí con este amor? Cuando lo quieres arreglar ya no queda tan padre. Entonces pues yo estoy lista para iniciar mi domingo. El Día de las Madres. Y como hoy no están mis hijos conmigo. Porque en realidad aquí el Día de las Madres en Monterrey es el martes. Entonces hoy se fueron con su papá. Este. Y a celebrar a las mamás de aquel lado también. Entonces hoy me toca a mí celebrar al 100% a mi mamá. Entonces bueno. Ya me voy. Este es mi look. Espero que les haya gustado. Está bien fácil, ¿verdad? ¿Quieren ver cómo me quedo por atrás? Aquí está. Por atrás. Miren. Como pueda. Lo enrollo. No me esfuerzo tanto porque. No hay manera de ser tan esforzada y que todo salga perfecto. No hay manera. Pero bueno. Este es mi look del siguiente día. Poco spray. No abusen del spray porque sí reseca el cabello. Les recomiendo más. Para este tipo de peinados. Este me gusta. Para cabello recogido me gusta el John Frida. Se los voy a dejar aquí. Ahorita no tengo el cabello tan largo como para hacerles un look recogido. Pero tengo videos antiguos. Muy antiguos. Pre cáncer. Este. Donde usaba mucho de John Frida. Porque ese no se te mueve un pelo. O sea. Queda especialmente. Esto. Esto sí es peinadito. No tan padre. Es de donde lo aplaste mucho. Por eso les digo que es a pura papacho. Miren. Y si luego lo quieres. De verdad queda peor. O sea. Mejor déjalo así. Qué bonito se ve. ¿Verdad? Me encanta. Este. Pero bueno. Estos de 13M. Me gustan mucho. Para este tipo de looks. Que quiero que permanezca. Pero les recomiendo más. El de control del clima. Control de humedad. Es azul. Dice igual. Extra firme. Estoy casi segura que dice firme o extra firme. Pero aquí abajo. Aquí donde dice fijación. ¿Verdad? O aquí dice climate control. Lo van a identificar fácil. Ese es el que más me gusta. Monterrey puede ser muy húmedo. Ciertos días del año. Y a veces puede amanecer seco. Y terminar el día húmedo. Así es aquí. Amaneces en solazo. Seco. Y en la noche graniza. Y luego así. Entonces más vale tener algo así de control climático. Y apuesten por las arracadas. Batallé un chorro para conseguirlas. Porque no son como que estén súper de moda ahorita. Pero les voy a dejar el link de donde las conseguí. Les conseguí en Instagram. En una joyera súper chiquita. Que se llama Tuna Jewelry Store. Que es una chava bien muy cerca de mi casa de hecho. Este bueno. Por si andan buscando algo similar. Les enseño rápido el outfit. Ya que andamos centrados en gastos. No estaba preparada. Pero bueno. Traigo un pantalón suelto. Esta blusita blanca. Pero como voy a ir ahorita a la iglesia. Me puse un chalequito para que no estuviera así como que. Demasiada piel. Ay sí. Para la iglesia como que no me encanta la demasiada piel. Pero miren que bonito se ve de cerca el pelo. Y les. Yo creo que ya se dieron cuenta. Y si no pues les comento. Que me siento muy emocionada. De nuevamente vivir esta etapa. En la que les puedo compartir cosas de cabello. A mí me encanta arreglarme el cabello. Trenza. Liso. Rizado. Recogido. Todo me encanta. Entonces como que bueno. Pues en la etapa pasada. No era tan posible hacer estos videos. Porque pues es una etapa diferente. Pero ahorita me siento bien contenta. De que el largo de mi cabello. Ya me permite hacerme diferentes looks. Que a mí me hace sentir bien. Verme diferente. Me gusta. Pero sobre todo les puedo compartir a ustedes. Así es que bueno. Van a encontrar en el link. En los links de la caja de información. El video pasado de como me arreglo el cabello. En 5 minutos. En 6 minutos. Donde pueden conseguir este ferro. Y también un link al otro kit. De un ferro con varias puntas. También les voy a dejar el link. De este peine. Que ya va a estar listo en. En proyecto 1225. El argán. Que tengo un chorro usándolo. Pero es de las últimas cosas. Que queríamos sacarlo del cabello. Y si les encuentro el spray. Ese en Walmart. O Soriana. Les dejo también el link. Digo. Yo sé que esas cosas. No las pide uno en línea. Porque pues normalmente va a ser súper. Pero para que lo tengan bien identificado. ¿Sale? Les dejo un beso súper grande. Y nos vemos por acá en mi canal. Mua. Bye.